Vale, hay que meter otro Bueno, la espera está subiendo la comodidad al menos Escúchame, vamos a meter otro Pero con un genoma diferente ahora Tenemos El patrón alpino Hostia, tengo la gente en el refugio, tú Que si no, no sube la pasta Madre mía, estoy tieso de dinero ahora mismo, eh Mira, mira, ya yo sube la comodidad, eh Ya yo sube Ya está, ya está, ya están bien cómodos Vale, bien, bien Atacando valla, hijo de puta ¿Por qué te ha atacado valla? Nah, ya se calmó, ya se calmó Pues mira a ver si la tienes que reparar en la valla Ya lo iba a dormir, no te digo más No, no va a falta repararla Vale, vale Quiero jugar al Rocket League pero no puedo usar la PC ¿Y eso? ¿Está tu madre durmiendo, Tiago? Hacen falta más centros de expedición Bueno, hombre, ya despertará, no te preocupes Esto es como se emputezcan, nos la lían un momento, eh Tuve que pagar muchas indemnizaciones Tormenta entrante, ya estamos tocando la polla Que ya había una tormenta Atento con la tormenta Porque eso sí que te puede joder valla Hay un escudo antitormenta, creo Vale, nada, alerta de tormenta La gente al refugio Y estamos listos ya Para arreglar lo que sea Ya verás A que vuelven a salir los Raptor Seguramente Bueno, que si están tranquilos, no, eh A los ratos había que meter ellos ahí a un compi Ya estoy aquí esperando por si rompe algo, eh Que susto me acaba de pegar Muchas gracias, Goku, por la resub Mira, Goku, ya estoy reparando cosas Antes de que... De que me salten O sea, de que rompan Mongolo Que susto me llevé, tío Pegué un salto Ya está, ya está Ya se formó la gozadera, Goku Hijo de puta Ya empieza a tocar la polla Me cago en la puta que los parió Y eso que la reparé antes de que tal, eh Bueno, igual es que ellos falta comida Ya están por ahí pegándose, tío A ver, estos a reparar ahí Yo creo que está todo Lo que es necesario Vale, los Raptor creo que ya están dormidos ¿Qué, llegarás a cobrar o ya sacaste algo de Twitch? O sea, cobré este mes ¿Cobré este mes? ¿Ya cobraste? Sí Bien, bien Mira a dónde van los hijos de puta de ellos Yo debo tener como 65 dólares ya Ah, bueno, ya no te queda nada Para no hacer nada, tío Bueno, esto es una estafa, tronco ¿Por? Porque llevo tres días haciendo directo, Ani Tres días que cuento tronco de cuáles que tengo Cinco o seis personas voy en miro Y hay como 26 sin contarlo con Sí No, sí Yo normalmente tengo más También de los que tal Eso sí, eh Al Ibai le sube y le baja el toque Los que tienen Ya, pero porque nosotros no tenemos la mierda que tienen ellos ¿Sabes? No tenemos el partner bien puesto Claro Nosotros tenemos el partner Nos sube como tal Va a hacer la media Nos va a costar en Dios A ver si tengas el partner Y a verás cómo te lo muerca al momento Buah, para tener yo el partner No lo tengo en la puta vida No, la verdad que da un poco Da un poco dasquete eso de Twitch Yo lo llevo diciendo todo el tiempo Sobre todo lo de la visualización De que si te tienen muteado No puedas hacer O sea, no te cuente Todavía no pude sacar el anquilo Es que no me dejan No quieren colaborar ¡Goku! ¡Goku! Vamos a soltar el dino este A ver qué tal es Dale, a ver Puto raptor, chaval Qué hijos de puta ¿Ves? ¿Eres el chalvino, eh? ¿Qué puede? Sí, alpino me parece que es Cuídalo Hostia, pues yo lo veo algo blanco Pero... Está bien rascado, parece Tiene como... Como rayas, sí Yo creo que está más bien la de la sidra Que albino, eh Bueno, estos están bien, eh No es feo ni nada Va a ser albino No, no, alpino Alpino, no albino Ah, albino Claro, por eso tiene rayas Porque son como las púas de un pino Ah, pensé que ibas a decir Como los truñaques del pino Que planteé yo antes Se me ocurrió Pero no quería aceptar un cerdo Mira, ¿cómo comer? Dijo, puta, lo primero a comer Bueno, ya hay tres raptor, Goku La suerte es que no se me tiene Que estar escuchando en el directo Entonces, ¿bien? Sí, sí, sí se te escucha, sí ¿Cómo que se me escucha? Hombre, que sí se te escucha Eh, pues si pones cuatro Mejor que mejor, Dani Sí, sí, voy a poner otro Voy a poner otro Pero, ¿sabes lo que quería hacer? Sacar otra mutación diferente Sí, pero que le puedes meter Más cosas, Dani Pon lo desértico Y le das para la derecha Y baja Le metes cosas Para que le lleve velocidad Fuerza Fortaleza Y le sigue dando para la derecha Y le sigue metiendo más cosas Que sean más buenos Esperanza de vida Mira, les puedo meter esperanza de vida Es lo que te estoy diciendo Y si le das más Hay más cosas Claro, que tú hay un montón de cosas Es lo que le puedes meter al bicho Que te va a costar más hacerlo Pero te va a dar más pasta Ese bicho ¿Sabes? Y ahí te va diciendo Ole, ole Quiero aplicarle esta Un 6% Un 11% El último un 11% Pero el último lo cheza Es lo más potente que hay Mira, este un 11% De puntuación Todo lo que le baje mucho Tronco Eso le da muchas cosas Entonces Tienes que volver a investigar El raptor Pero cuando Puedes sacar un raptor así Vas a flipar la pasta Que vas a ganar Sí, sí Yo normalmente los metía chetísimos Me costaba el raptor Un millón y pico O algo así Me parece 700 y pico mil Me cuesta el raptor Claro Y no le has metido De todas ¿O sí? Sí, sí De todas Vamos a sacar un raptor De estos Lo que pasa es que Ahora se puede fallar Mi habilidad Un 54% Mira Quiero anquilos Tienes que seguir Investigando raptor Sí Vaya van ahora mismo Y todavía no saqué Ni los dilos Pero es que estoy tan Eso Con los raptor Ya Nada Los dilos seguramente No me dé tiempo Ni a sacarlos Esta vez Si te va a dar tiempo Yo ellos Los dilos Los sacaba Por donde los cabezatoros Estos Tienes dos A ver si hay palos Hostia Pero los dilos Son muy chustas Por eso Para que le esperen Esos son muy poco Sussociables Y además Cuando Si no Te lo llega a matar Huye el vino Normalmente Pocas veces se matan También los herbívoros Que tranquilos son Sí Mientras no te pase Ningún carnívoro Nada Para ahí Si que es difícil Que pase alguno Mira Ya tenemos casi El anquilo Goku Ya nos queda poco 67% Los dilos Les ampliaría Un poco más La zona Hostia Mira lo que tiene Se lo ampliaría Un poco más También se ponen Nerviosos Alguna especie Claro que están Ya al límite ¿No? Ah Si vale Dani No tanto Ahí 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 Vas a tener que poner Corriente Para esas verjas Al cuento No Al estar Conectado La corriente Va igual ¿Sabes lo que Les puedo hacer Aquí? Vamos a invertir Cheles Vas a meter Un camino Hasta ahí Tu estás Un par Chaval Ya te estoy Y es que te estoy Viendo Dani Ahora aquí Vamos a poner No lo animes Tanto Déjalo por ahí Si quieres poner Algo Y luego Pon ese camino Porque sabes Lo que te pasa Con las mierdas Esas ¿No? Si Después tengo Que andar peleándolo Vamos a ponerles Una de comida Aquí Porque aquí Voy a poner Lo siguiente ¿Vas a poner Un visionario De esos Como Ya Si Ahí Ahí Te lo marcaba Ahí Bueno Ahí Ahí Y ahora Tengo Tengo que tirar Los árboles Eso es ¿El qué? ¿El qué? ¿Estos? Espera un momento Porque no veo Si los de delante Yo los de delante Los quitaría El tirani Y los pondría Para atrás ¿Sabes por el qué? ¿No? Por las arcillas Ratón De que Si no No van a ver Sí Vale ¿Y cómo quito árboles? Ah vale Aquí El otro Ahí Estás haciendo Pantano Cabrón Chico Quería daros Un poco de agua También Ahí Sí Pero poniéndoselo Delante No sé Yo Bueno Igual si Les viene bien Ahí justo Bueno Sí Que el pantano No les quita Visibilidad Por eso Y ven Como beben Ahí Está Muy bien Sí Bien pensado Pero pensé Que le habíais puesto Una zona más grande Estuvo bien Estuvo bien Estar Aquí Ahí Está bien Pónselos Para atrás Al menos Hay una porción Que veas Pero están ahí Los hijos de puta Ahí no se mueven Vale Bien Te falta electricidad En algún sitio Dani No sé dónde es Pero esto lo marca Arriba Que te falta electricidad Sí Pues esto debería De llegar Así que Es que no tengo Suficiente electricidad Necesitas ampliar Nada Muy fácil Eso Eso tiene Muy buena solución Pongo una mierda Aquí en esta esquina Ahí fuera Y ya está Majo el culo Ahí mismo Ya está Conectado Ya tienes que tener electricidad Ponle camino Dani Ahí está Perfecto Cuando se construye Hicí el otro día Un hotel Y perdí Tío Dinero En vez de ganar Es que el hotel Tienes que tener Mucha peña Tronco Ya tienes corriente Perfecto ¿No? Sí Bueno, no Yo entro A un bloque Se ha construido Bueno Todavía no se ha acabado De construir Pero sí De haber corriente Ahí Pero estos hijos De puta Para esta parte No pasan Bueno Bien, bien Mira a ver El rastro Que está haciendo Seguía los ataques No pusiste otro Es verdad Mira Lu Ya está Vamos a ver Lu Este tiene que dar Muchísima pasta Este está chetadísimo Sí, tiene que dar Dinero Tío Bien Lo fallo Vamos Hostia Si, si Esto es una puta bestia De rastro Sí, sí, sí Esto con voy de Por pegada A una valla A la valla De viaje En dos segundos Allá va De primeres Ya lo está pensando Uy, casi Sí, sí, sí Ya estaba Diciendo Salto No salto ¿Qué hago? Te meto una Que te reviento Hijo puta Ya se juntaron ¿No? Sí, sí Ya están ahí los cuatro Ahí uno comiendo De momento Porque igual Con el siguiente Hay problemas Entre ellos Sí, ya está Ya está bastante bien Lo de los raptor Al meter esta zona aquí ¿Sabes lo que vamos a hacer Goku? En esta parte Voy a implementar Los dilofosaurios Después Escucha El raptor Dejar árboles Y poner Maleza alta ¿Quitar árboles Y poner maleza alta? Sí Bueno Los árboles Que no vi Como está Pero Poner maleza alta Como sabes Como esas Sequitas Que hay por ahí Ponerle todo el suelo Que puedas Al máximo De eso Porque eso Si les gusta Para que no den por culo Claro Aunque bueno La comodidad La tienen muy bien Si ellos Los hijos de puta Están de puta madre Vamos a hacer un refugio Ahí por si acaso Hombre Aquí donde los herbívoros No creo yo Sí Pero voy a meter aquí Los dilos Hostia Es que Karu Los dilos Están sin poner Tío Pero Yo que sé ¿Puedes poner Carnívoros Con carnívoros Igual no sé Pero O O O Se van a la mierda En nada A ver Vamos al panel De control Estamos investigando Por ahí Los pondría O con carnívoros O con los herbívoros Para que anduvieran a falta Que gana Tienes tú De gresca Es que A mí me ha molado A mí me ha molado La pasea No Yo ya los tenía Todos 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 Chetados Y hacía combates Ya te lo digo Cuídalos Allá van Uy Ya pensé que se iban A jurrar Y a mí faltan Dos raptor Tú ¿Dónde estarán? En ellos estaban En pegarse Voy a ver Cómo están muy cómodos A ver Nah Están bien Están de puta madre Sí, sí Pero ya se iban A zumbar ¿Dónde estarán? Ya la están tramando Los hijos de puta De ellos Seguro Míralos Míralos ¿Dónde están? Algunas están tramando Los hijos de puta Ya la están pensando ¿Eh? Algunas están tramando Ya están los cuatro Y están hablando Sí, sí, sí A ver Qué verga rompemos Que de una entre todos Comemos a la mitad de la gente No, no Y la comen Y la comen Con la Con el potencial Que tienes Hijo puta Si antes Uno solo Desfarrapó La mitad En el parque Y la cuestión Es que andan juntos Si te das cuenta Sí, sí Míralos Míralos Donde están Ah, pero están a gusto Ahora Ahora están a gusto Están diciendo ¿Qué? ¿La liamos? ¿O nos joderán Si la liamos? Míralos Cómo se le baña Por el agua A ver Espera Dani Pues pincha un raptor Eh Pincha un raptor Voy, eh Cuando puedas Aquí está Pasta pal Dani Pasta pal Dani Ah, están bien No, no quieren ver Una cosa El pantano Les encanta Población La población Puede ser bastante alta Sí, pero mira La socialización Sí, pero es que Algo les falta Ponle más pradera Más pradera Buah, no tengo Pas pandillos Tío No, pero pradera Ah, vale Ya, ya sé Lo que dices Espera, eh Déjame mirar A ver esto Sí, tranqui Ahora me entendiste ¿No? Sí, sé lo que quieres decir Que quite árboles No, no Los árboles están bien Puedes poner más Pero si pones más No ves tú Viaje entre islas Ojo ¿Puedo volver aquí? Ah, mira Puedo volver al anterior Claro Puedes volver Aquí puedes moverte De una a otra Vale, vale, vale Vale No, pero antes No me dejaba Volver al anterior Eso es como nuevo Porque sería como El tutorial de esta isla Mira Puedo en Lasutoceratops Puedo sacar Pero quiero los tranquilos Tío ¿Y el dilo qué? ¿Cómo tenemos el dilo? A ver No lo sé Buah El dilophosaurus Está en la mierda Tobía Ufa 44 Chaval Sí, sí ¿Eso no lo sacas aún? No, no Que va Ni de coña Mira Pones más para ver A los raptors Vale A ver Risco Pradera Sí, mira Subió Pero le subió Pero mira La sociabilización Sigue igual Ah no Ahora se puede Hasta añadir otro Sí O sea Subió un poco Pues ya sabes Hay que meterle pradera Por toda la zona Lo va a meter Ellos por esta parte Mira Esta parte No hay nada Les puedes quitar Un poco de agua Si quieres Sabes Y también Vamos a meter Ellos un poco De bosque Que también Traía lo del bosque Sí, pero bosque No es nada Para que los veas Yo creo que ya está Bastante bien El bosque está En verde ¿No? No, y la pradera También lo estaba A ver ahora Mira, mira, mira Mira cómo subió Tob A ver La pradera Bajó Claro Porque al meter Bosque Quita el de pradera Hermano Pradera A ver Tranquilo Que se puede Meter más Aquí Pon el radio Más grande Dani ¿Oíste Dani? Sí, ya está No, pero el radio Eso Ahí A tope Ahí está Provea por todos los lados Chaval Claro Depende de la zona Donde estés Si se meten Más pa' aquí Les contará Que hay más bosque Y más pradera Si se meten pa' aquí Tendrán menos bosque Y menos pradera Porque Tienes menos árboles ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, la pradera No aumentó ¿Eh? ¿Dónde estás? Pero ¿Cuál estás mirando? Hostia, aquí Igual ahora Ahí tomas el bosque Claro Tronco Es que es eso Bosque Tienes que bajarles un poco Porque tú Les metiste mucho Aquí Para este lado ¿Cómo era para quitar bosque, tío? Eh, en el árbol cruzado Ah, este Abajo a la derecha En el mismo Abajo Voy a quitarles esta parte de bosque Porque esta parte Es mejor Para Para que vean Sí, ahí está Ah, está como Dios Después más adelante Si eso Hagamos otro machetado Y fuera Y ahora ves Como le subió a la pradera Si ahora puedes meter Otro más Tranquilamente Vale Vamos a Vamos a Explorar el puto dilo, tío Investigación A mayores distancias Ojo Plataforma mirador Goku Gracias Hola Investigando La plataforma mirador Escucha Ponla Donde Los rastros A ver si tienes espacio Sí, ahora Ahora en cuanto tal La pongo La voy a poner Sí Sí Voy a quitar Puedo quitar hasta las galerías Tío No No te interesa Hace caso Las galerías dan falta Mira Mira Ah, no Le voy a decir Aquí hay un dino Pero no Hay ninguno Estos hijos de puta Están todos Pero mira La población Si te fijas Ya los empieza a molestar Son muchos A ver si se empiezan a mover Para los sitios Con unos bajos Qué va, tío Están ahí De ahí no se mueven Y mira lo que tienen aquí Puedes poner aquí Otro aparato de sacar Y sacas por aquí más ¿Sabes? Sí, sí Lo que voy a hacer Hostia ya ¿Qué pensamos? ¿Igual o qué? Ya, ya, ya Ya lo vi Ya lo estaba pensando Vaya Pero pensamos igual Creo que te lo dije Te lo estaba diciendo yo Y ya lo estaba exponiendo Y así después los dilos Ya los sacamos Para esta parte Muchísimas gracias Por el follow De Ibirrood Tío Bienvenido Escucha, Dani ¿A dónde quieres sacar los dilos? A esta parte Mira qué espacio tenemos aquí Hostia Si, yo es bueno Tú Sí, sí Ya que estás construyendo Lleva corriente Comida Sí, voy a eso Voy a la comida A ver si van a ser los raptor Como no se nota Que me sé los juegos Prácticamente Antes de que empiecen A pasar hambre Y se empiecen a poner Un poco furiosos Los hijos de puta estos Eso te iba a decir Dale Tengo el parque bien guapo Me alegro que te guste Goku Y si te vienes a Discord Para que te escuche bien La gente Si, bueno Así también No teníamos el móvil Que llevamos Una hora De conferencia Una hora y dieciséis Tío Si, si Vamos al disco Anda Ahora Mira ahora sale el follow A ver Ya había entrado en tu disco Ah, va Eh, eh Ya podemos sacar dilos Hay que mejorarlos un poco más Y ya los podemos sacar Vale Me oyes bien, ¿no? Sí, sí Te escucho bien Perfect win No, no Si ahí va a ir de puta madre ¿Dónde estamos? Mira, contrato completado Tú Me estás dando mono Tío Tienes ganas de jugarlo, eh Sí, pero creo que lo borré Escúchame ¿Sabes lo que llevo tiempo sin fijarme? Pero muchísimo tiempo En... Me da igual ¿Sabes, Dani? Creo que lo borré Pero me la chupa Monto la ISO Que lo tengo aquí Unidad de rom Me voy a duras igual Evolución Ya está Venga Estoy 251 mil por minuto Estoy ganando Está bien, está bien Vamos a investigar a los dilos Otra vez Tengo una gana de sacar a los dilos Goku Tengo una gana de sacar a los dilos Cago en Dios Y si metemos uno con los raptors ¿Qué? Pues que se lo van a papear Seguro Vamos a probar ¿Qué cojones? ¿Quién dijo miedo Habiendo hospitales? Te lo dije antes ¿Cómo están los raptors? Ey, si yo os metemos a los raptors Vamos a armarla, Goku ¿El qué vas a meter? Vamos a armarla Te van a matar los raptors ¿Vas a meter un cabezón de esos pa' qué? Y esos son hijos de puta Venga, dale, dale Pero no lo mates, eh Como lo mates, verás tú Nah, métele algo que haga daño Hombre, métele un carnívoro Métele al... Quiero ver cómo cazan los raptors No, pero métele un ceratosaurio Verás cómo cazan ¿Tú crees que eso sea zumbarán? Yo creo que sí Al menos debería Ya tengo la unidad montada aquí Tito, tin Vamos, ábrete A ver Español Claro que sí Aceptar Un, dos, tres Y vamos pa' dentro Siguiente Me la chupa Lo instalo en un momento, Dani Te di mono, eh Username Ojo, Goku Venga, instalar Menuda puta mierda La torre esta, eh Me dice Username Pues Username el mío No le voy a poner el amigo De los dinosaurios, ¿sabes? Ya sabes de dónde me lo descargué Esta torre sí llega Sí llega más lejos Pero Sin más, eh Esa torre ya te dije Es pa' ponerla Mira, para ahí, no Para aquí Estás donde los raptors, ¿no? No, ponte donde los raptors Hazme caso Muy bien Ahí, ahí quedaría bien Una Ojo, Goku Ojo, Goku Se viene Pero es acá hay algún herbívoro, marica Algún traico, algo A ver qué pasa Ahí sale Cuanto lo huelan Verás tú Aunque bueno Están hartitos de comer Igual no le hacen nada Al estornimos este O su puta vida Como se llama Allá va, allá va, allá va Allá va, allá va Allá va Ahí viene Mira, no lo ataca No lo atacan, ¿verdad? No hacen nada ¿Cómo que no lo atacan? Déjalos un rat No veo nada No veo nada Están estudiando Si os metemos un Trike y que se zumpen A ver, a ver A ver, a ver Ya está Hostia Habló de puta La tacones ¿Qué pasa, Otero? Dios, tío No lo zumban, ¿eh? No jodas Enfermedad Enfermedad Espera, espera Eso es más importante El COVID ¿Qué tiene el COVID? Escúchame No No tengáis el COVID, ¿eh? Que se murieron ya el otro día A ver Equipo de guardia Añadir tarea Vete ahí Ya que estáis Vais y rellenáis A los raptor Y vosotros Me reabastecéis A estos Todavía no hay aquí Potencial De matarlos Mira, mira Cómo lo siguen los raptor ¿Qué dirás tú, rata mayor? Te dice Dios de rata No tengo nada, chaval Tengo una nueva oportunidad Con la división de ciencia Espero que te interese Porque debería Ojo, que no lo matan No dejes pasar esta oportunidad ¿Por qué no lo matan? Mira ¿Por qué no tienen hambre, será? Será Están comunicándose entre ellos Tú déjalo Vamos a volver a explorar el hilo Ah, no tiene gracia Si no se zumban, ¿eh? Ya Discrepo, rata Discrepo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Mira, mira Cómo lo hubo gancho Mira, flipa Ya lo ventiló Dios, 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 Dios Me acaba de molar muchísimo, ¿eh? Dios, qué pasada Qué pasada Cómo hizo un botu Lo cambiaron, lo cambiaron Claro Que si ya te lo dije yo Estuvo guay, estuvo guay Mira, mira cómo acechó, tío Mira cómo acechó Hasta el último momento Mira, ahí salió Y tacata Dios, 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 Dios Qué pasada Raptor cazando Te amenazan al vehículo, chaval Te meten al vehículo Mira Te lo pelan ¿Viste que hostia le metieron al del coche? No, no me pisé No me pisé Estaba haciendo el clip Ese, ese Aún va detrás del coche, chaval Corriendo Mira, 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 mira Hostia, chaval Dios, como salga ahora Muy gorda, ¿eh? Ey, y este con COVID también Cago en su puta madre Otro con COVID Dos, dos con COVID Venga El otro día me metió un trike Una hostia, tú Mirad, mirad la caza del raptor Flipar Flipar Me ha molado mucho Tormenta entrante Otro más con COVID Ese que es el potente, ¿no? El que lo mató de una Supongo que sí Pues no es duro nada, ¿eh? Ya Eh, mira, Goku Ya se empiezan a mover por los sitios ¿Los ves? Mira, 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 mira ¿Ves? Míralos Claro ¿Ves? Eso es Me han hablado bien de la expedición Has convertido a la división de ciencia en la estrella Y a mí Y a ti también, claro No me olvido Es cuestión de prioridades Un empleado ha envenenado a algunos dinosaurios Hay que echarlo a los raptors No lo sé A ver, ¿qué investigamos más? Edificio, nuevo disponible Oh Tengo para investigar el monorail Edificio dañado Hostia Ojo Dios, Dios, Dios La tormenta toca los huevos, ¿eh? Bueno, los tengo a todos trabajando Goku Eh Ya están los hijos de puta Ya la están liando, ¿no? Ya la están liando Ya la están liando Espérate que esto lo arreglo yo rápido No se detectan dinosaurios enfermos Fijando tarea adicional Entendido Ahora no puedo sacar a la gente encima Me cago en la puta Claro Tengo a los hijos de puta Estos ya Mira, ya me rompieron más valles Tío Señoras y señores Como medida de precaución Y por su seguridad Me dijeron Tengo a la tercera Tengo problemas más importantes ahora mismo 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 Has puesto en peligro a los visitantes y a los animales. Eso no está bien, pero que nada bien. Vamos a ver. Mira el Goku, la que hay aquí liada. Ya tienes una ahí montada de daño. Me falta un Raptor. No, no, escaparon los tres. Ah, vale, ya está. Sí. En los cuatro se escaparon, vaya. Con la puta. La que me informaron ahí en un momento, tú. Joder. Va mejorando los dilos, Goku. Vale, ya metí todos los Raptor ahí. Se vuelven tochos en un momento, eh, los hijos de puta de Dios. Vale, vale. Dios es la que nos liaron. Se ha completado la entrega. Vale, Goku, se tranquilizó la cosa. Vamos a empezar a montar lo de los dilos. Vale, aquí porque no llega luz. Ah, vale, que estaba con esto cuando se empezó a liar todo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vale. Vale, ha llegado esto. O en nada, sacamos los dilos. Mira, lo que no era. Y los dodos Goku, ¿para cuándo? No tienes dodos aún Muy mal, Dani Eso es lo primero, ¿eh? Los dodos, ¿a que sí? Sí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Es que ya la tengo pensada, amigo. Cuando era más joven, suplicaba tener oportunidades. Ya tenemos el monorail, Goku. Bien. Joder, ¿eh? Cómo ocurra el Dani. Bueno, vamos a pasar. Bien. 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 Ahora aquí debería llevar el camino de la gente Por algún lado No, no me va a dejar No, no, no Es que tenía pensado una cosa pero No te gano Pero vamos a hacer lo siguiente Aquí entra y aquí también va a entrar Que va a ser esto Demolemos lo que viene a ser la puerta esta Ahí está Y demolemos esta puerta de aquí Entonces ahora Ponemos Esto Es que el rango que tiene me parece que le voy a poner el otro Parece que me renta muchísimo más este Después Este va aquí ¿Qué pasa, Bolde, tío? Feliz Navidad y también A ver pues Ah, sí, ahí entrará ¿Por qué me pega ahí realmente? No me debería pegar, ¿no? No, pero igual no está llano o algo así No, no, es limitaciones de construcción Se ve cómo sale y todo ¿Eh? Si, voy a cambiarlo Sí, voy a cambiarlo Esto no haría bien Ahí está Vale, vale Quedó bien, ¿no? Quedó bien, quedó bien Y donde pusiste este grande Quería solo cambiar la valla un poco No, si es que aquí tengo pensado hacer una cosa de doble, gente ¿Puedo sacar uno para cada lado? Sí Bien Está bien pensado esto El primer error suele ser el más grave ¿Y dónde empezó todo esto sino con el ADN prehistórico? ¿Sólo es un comentario? ¿O una advertencia? Tú decides Vale Vale, vale, vale Vamos a mirar qué tenemos por aquí atrás Porque tenemos un montón de pasta Que nos tocarán los huevos los raptors ahora Que ya están tardando Vale, investigamos un poco más los hilos Pues el juego va bien, va bien Yo... No sé A mí me llama la atención Y Goku tiene una gana de jugar de la virgen ya Sí, pero no sé por qué me falla Me pone pantalla no compatible esta puta mierda ¿Por qué siempre te traes últimamente? Si no me apetece A ver, si lo... ¿Dónde están estos hijos de puta ya? Ya los tengo perdidos de vista, Goku Ya la están pensando, ¿eh? Goku y a mí la están pensando estos cabrones Ah, no, mira Aquí hay uno comiendo Ah, el otro está aquí Ahí Vale, vale, vale Están aquí Están aquí Vale, vale Nuevo genoma viable Vaya No sé por qué me preocupaba Estaba claro que lo conseguirías Y así ha sido Y así ha sido